Mis queridos amigos fanáticos del fútbol, importante negociación podría cerrarse el Atlético Nacional ante el Elas Verona que lo tiene en el foco de errar a Juan David Cabal, defensor central, importante en el cual el 20% de sus derechos deportivos solo los conserva el Atlético Nacional, señores. Así las cosas, si el club colombiano decide vender ese porcentaje al club italiano, entonces le llegaría un monto superior de 4 mil millones de pesos, señores, 4 mil millones de pesos que no le sentarían para nada mal en el envión anímico y financiero de lo que será el torneo finalización. Juan David Cabal, defensor central, de 23 años, que es importante en el tema de la negociación, donde se pudiera cerrar, por ese 20%, señores, 4 mil millones de pesos serían para el Atlético Nacional donde se cierra la transferencia. Recordando que cuando se vendió a Elas Verona, se vendió en 3,5 millones de euros. Vamos a estar muy pendientes de la negociación con el Atlético Nacional en la próxima edición.